Estamos ya en contacto con nuestros compañeros en las unidades móviles San Pedro Sula, Mayela Ramírez y Don Rigoberto Escobar. Muy buenos días nuevamente con ustedes. Adelante, Mayela. Buenos días, licenciado Jorge Celay. Estamos ubicados en la carretera que va a la Altea del Carmen. Y pues aquí en esta zona hay muchas residenciales, muchas colonias. Pues recibimos una denuncia en donde el tráfico a esta hora pues es realmente incontrolable. Es muy pesado el tráfico que se vuelve a esta hora. Pero hemos visto como las autoridades de tránsito y también la policía municipal han hecho muy bien su trabajo. Hoy hemos visto que las autoridades han hecho muy bien su trabajo y pues han logrado un tráfico fluido en este sector. La población siempre pide de que siempre vengan las autoridades porque muchas personas por el hecho de llegar temprano a su trabajo ellos hacen doble carril y pues eso no es correcto. Por eso están las autoridades en este sector en donde han logrado controlar el tráfico en este sector de la calle que va hacia la aldea El Carmen de San Pedro Sula. También les tengo, licenciado Jorge Celay, ya les voy a hacer un pequeño resumen de los hechos lamentables que ocurrieron el día de ayer en la zona norte del país en donde en menos de 24 horas 7 personas murieron de forma violenta. Y pues iniciamos con el pastor que les informábamos ayer en horas de la mañana que le quitaron la vida. El cuerpo ya fue retirado de la morgue judicial y ya pues está siendo velado en el sector de Locotillo. En horas de la tarde le van a estar haciendo su respectiva sepultura al pastor Ismael Cedillo que falleció ayer en horas de la mañana. En horas de la tarde pues sucedió esta lamentable masacre en donde fallecieron tres personas en un taller mecánico de nombre Melisa Punta de Sula en el barrio Concepción de San Pedro Sula en donde pues solo se ha reconocido una persona que es el dueño de este taller de mecánico que se conoce como Luis Guillermo Espinosa. Esta quedó al interior de este taller mecánico y dos personas más quedaron en el interior del vehículo a las afueras de este taller mecánico. Minutos más tarde, minutos más tarde en un vehículo en el sector de Port Infop en la Unión precisamente en un vehículo una mujer quedó tendida y una persona del sexo masculino fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas. La mujer quedó al interior de este vehículo ya sin vida y el hombre fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas pues en donde en horas de la noche perdió la vida en este centro asistencial. Ahí ya van dos personas en este hecho y también en un bus rapidito en el Boulevard del Este falleció Jersey Francisco Domínguez. A esa persona también le quitaron la vida y un pasajero ha quedado herido y fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas. Lamentable, todos estos hechos que ocurrieron el día de ayer en la zona norte del país hay que mencionar de que según las autoridades todos estos hechos fueron por personas que se conducían en sus motocicletas. Lamentable la situación. Se menciona que en el hecho del rapidito fue una mujer quien descargó su arma contra el conductor de este rapidito de nombre Jersey Francisco Domínguez. Imagínense ustedes, lamentable esos hechos que ocurren en la zona norte del país en donde en menos de 24 horas siete personas perdieron la vida. Licenciado Jorge Zelaya, con esta información regreso con ustedes a Estudios Principales. Gracias a Mayela y a don Rigoberto con este resumen de lo que sucedió ayer en el transcurso del día en el norte del país lamentando por supuesto estas pérdidas de vidas valiosísimas desde el pastor hasta las personas que fueron acribiadas también en horas de la tarde y de la noche. Ojalá que esta situación mejore porque debemos de vivir en un país completamente diferente. Eso es lo que anhelamos todos. Gracias Mayela de San Pedro Sola. Mayela Ramírez, vamos ahora aquí a...